Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le dieran vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me ha volado a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me ha volado a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así La vida es así